¿Entrenas un equipo de cadete? No hay problema, te traigo aquí unos ejercicios para mejorar el pase y la recepción. Dentro de esos entrenamientos que estamos realizando con las diferentes categorías, hoy vamos a trabajar pase y recepción o mejora del pase y la recepción de un equipo cadete. Vamos directamente a la pizarra y allí te pondré algunas tareas que te van a servir para ya, para mejorar esos aspectos con tus jugadores y que se vea beneficiado tu equipo. Para esta tarea 1, de categoría cadete, donde vamos a trabajar muchos conceptos, primordialmente o principalmente le vamos a prestar atención al pase y a la recepción y al control orientado, ¿no? Pero es cierto que va a haber muchos más matices porque ya cuando tenemos estas categorías podemos, un mismo ejercicio, sacarle mucho más rendimiento, mucha más productividad y así también el jugador está más motivado, ¿no? Aquí tenemos unas asociaciones por banda, en este caso de tres jugadores, vamos a hacer un juego asociativo donde pondremos en función o le pondremos especial interés al pase y a la recepción para poder llegar con buena predisposición a poder disparar a puerta, ¿no? Y luego también aquí tenemos otra jugada que se va a hacer por el otro flanco con esos también, esos tres jugadores, otro tipo de jugada para que nosotros a esta la llamábamos la jugada número 4, ¿no? Que era, ahora veremos, ¿no? Es como venía a recibir y el jugador que nadie se espera rompe fuera juego llega a segunda línea, le da el pase por detrás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hay unos conos, vamos a explicar lo de los conos, aquí hay un cono amarillo, aquí hay un cono amarillo, eso significa que este jugador sabe que de este cono tiene que venir a este, ellos lo tienen fácil, saben a qué cono tienen que ir porque son del mismo color, luego este cono azul con este cono azul y este rojo con este rojo. Vamos a hacer un cambio de carriles y donde nuestro jugador negro, que era el inicial, va a ser que termine la jugada que nadie se espera, ¿no? Entonces balón al jugador naranja, el jugador naranja conduce a la misma vez que conduce y se mete en el carril donde estaba el jugador de peto morado, este ocupa el carril donde estaba el jugador naranja, ¿no? Estamos viendo cómo el jugador negro sigue avanzando sabiendo que va a ser el que finaliza la jugada, ¿no? Ahí se le da, si os dais cuenta, conducción, aquí, pase, recepción, control, orientado, porque tiene que estar perfecto para poder darle el balón al jugador negro y en este caso el jugador negro tiene que hacer un control orientado, una gran recepción para en el menor tiempo posible pasar por estos dos conos, esta puerta, ¿no? Y poder disparar a puerta. Si os dais cuenta, aquí trabajamos también el disparo. En este lugar, pues lo mismo, el azul viene azul, el rojo, en este caso, lo único que tiene que hacer es, aquí vamos a verlo, como el naranja va a ser el que recepcione el balón último. Balón a negro y el de negro solo tiene que meter un balón a la zona. Esta zona, si os dais cuenta, aquí central y central, en la vida real, dos centrales, pues entre medio de los centrales donde hay que poner el balón. Y este jugador naranja tiene que entrar por la espalda del carril donde está central y lateral. Si el lateral está aquí, el central está aquí, pues ya sabemos que la compuerta está por aquí detrás para romper el forajuego. Lo mismo, aquí tiene que haber un control orientado, perfecto, y estamos trabajando disparos de fuera del área. Se podría trabajar otro tipo de tarea como secundaria. En este caso, yo quiero esto de trabajar como tarea, como objetivo secundario el disparo de fuera del área. Entonces aquí, lo mismo digo, control, un buen control, conduce, pase, buena recepción, control, pase, el negro, control orientado, paso muy fuerte y tiro. En el otro lado, los mismos morados, primer pase de cara, el negro, uno o dos toques, mejor uno que dos por el tema del fuera de juego del naranja y sobre todo, todo va a depender uno o dos toques de cómo el balón le venga del jugador completo morado. Aquí, por ejemplo, hemos visto una asociación por banda donde se puede terminar con centro, en este caso, nosotros hemos querido terminar con una finalización, y luego una jugada que nosotros hacíamos en todo este frente, carril central y los dos carriles interiores también, desde los exteriores pero los interiores, una jugada donde se rompe el fuera de juego con una pared a tercer hombre. Para esta segunda tarea de cadete, donde ponemos especial interés en el pase y la recepción, también vamos a terminar con finalización. Es muy sencilla, ponemos dos jugadores abiertos, la distancia de apertura ya depende de lo que vosotros queráis trabajar, también eso va a depender del tipo de pase que quiere que trabaje, y luego la idea es tener tres jugadores donde de nuevo hacemos lo mismo, carril, el cono rojo con rojo con rojo para saber dónde tiene que ir este jugador, el naranja con amarillo y amarillo, y el azul, el de petos con azul. La idea es también trabajar el pase medio, el pase largo se puede trabajar también y sobre todo esa circulación de recibir el balón y no volver a meterlo en el mismo frente sino cambiarlo al otro lado del campo. Entonces, sencillo, el primero es el que va a indicar por dónde se va a empezar a jugar, aquí el naranja ha decidido darse a los negros, el negro se la devuelve y aquí empieza el ejercicio. Aquí sabemos cómo en el momento que el negro le ha dado al pase ya tenemos aquí el peto morado colocado en el siguiente cono y el amarillo lo que hace es control, la idea es que sea control y pase o si viene el balón muy bien puede dar hasta un pase sin controlarla. Pase raso o pase por alto ya depende de vosotros, yo voy variando porque quiero que practique las dos acciones, entonces aquí en este caso pues ha sido un pase bombeado y que tiene que hacer el compañero morado, controlar, un control orientado y devolvérsela al jugador que imaginaros que no puede avanzar pues se devuelve el balón a naranja, aquí puede ser de nuevo balón media altura, balón raso, como quiera, a la misma vez este jugador que estaba en este cono rojo ha pasado al siguiente para seguir avanzando en el ataque, a través de estos pases medio largo, aquí hacemos lo mismo y si os dais cuenta ya tenemos nuestro jugador preparado para la última aposta, control y se la devuelve al naranja y el naranja aquí ya si es cierto que necesito hacer un pase buscando un pase profundo, buscando la espalda de los rivales, en este caso como si hubiera aquí defensa se puede poner esta defensa de forma pasiva, muñecos, lo que queráis para que sea más realista y hay que meterlo en esta zona, y que va a hacer el jugador negro, en este último caso ya el jugador negro se mete a remate y así trabajamos un segundo objetivo, aquí se puede ver, un segundo objetivo, entonces le mete un malón profundo, control orientado, porque es importante porque ahí finaliza la jugada, y que hacemos, pues aquí podemos trabajar dos cosas, uno, remate o disparo, si es al primer toque o le dejamos que haya control y pase, entonces aquí se puede ver como ya no paramos la secuencia, lo podemos ver seguido y lo que he dicho, aquí hay que matizar, lo primero vosotros decidís la distancia, segundo, tenéis que matizar si queréis pase raso o pase al pecho o ya como vosotros queráis, que sea control y pase, que sea un toque en algunas acciones, como hemos dicho, las finalizaciones se puede hacer de muchas maneras, desde fuera del área, remate de cabeza, punto penalti, primer palo, si quiere que sea remate o sea disparo, bueno, ya este ejercicio, como siempre digo, esto es un esqueleto de uno que traigo y yo le meto modificaciones a este ejercicio en función de lo que necesito y vosotros pues hacéis lo mismo, ¿no? En esta tercera tarea también ponemos especial interés en el pase y la recepción, pero como siempre teniendo matillas también con finalizaciones para que el jugador se vaya familiarizando si estas acciones ocurren en la realidad de partido, ¿no? En situaciones de partido que pueden ocurrir. De nuevo tenemos tres jugadores, de nuevo tenemos un cono rojo que va con el cono rojo, el azul que va con el azul y este jugador que va a hacer de pivote, ¿no? Y en este caso amarillo con amarillo y rojo con rojo. Entonces, ¿qué consiste la idea? Pues lo mismo, pase del de peto al naranja, el de naranja, aquí la idea es que dé un pase bombeado, ¿vale? Que no sea, como yo siempre digo, un pase como bombita, ¿no? Un pase bombeado que pueda controlar el de negro y se la deja de cara, ¿vale? Control, se la deja de cara al jugador morado que ha venido al balón y buscamos en profundidad al jugador naranja. Aquí la idea es como siempre el que va a decidir si el morado puede dar pase al primer toque con lo que hace que es más difícil que haya fuera juego o si el morado necesita control y pase dependiendo de cómo ha ido la recepción y el pase del jugador negro, ¿no? El jugador morado lo que hace es meter un pase en profundidad. En este caso, la idea sí es que sea raso porque hemos jugado ya con los carriles con lo que teóricamente aquí podemos poner postas, ¿no? Donde tenemos lateral y central y ahí es donde queda el espacio y no hace falta ni ponerla por arriba. Si quiere, también se puede poner. Ya depende si queremos poner postas o rivales de verdad, ¿no? Para que esto tenga más sentido y luego lo que hace el naranja es controlar y llegar a línea de fondo y poner el pase atrás ¿para qué? Para que ese jugador que estaba pivotando como delantero, ¿no? Como el que ha recepcionado pues termine la jugada desde fuera, ¿no? Aquí lo mismo. Podemos trabajar sobre todo el disparo, ¿no? Desde fuera del área. Aquí hacemos lo mismo. El morado le mete el pase. El naranja en profundo y el negro controla y dispara. Eso es lo que queremos trabajar. Vamos a darle una secuencia un poco más rápida a ver si se viera lo que queremos, ¿no? Ahí pase, pase bombeado, control, se la pongo de cara, morado, primer toque, naranja ya está ahí preparado para poder hacer un pase, negro, control y tiro, ¿no? En este caso, perfecto. Y en el otro lado igual, ¿no? Trabajamos por los dos flancos y es una manera de que los jugadores vayan automatizando esas asociaciones que son necesarias y si te das cuenta es donde se le explica a los jugadores. Si no hay un pase, una recepción correcta, es imposible llegar a esta última zona. todo va a depender de lo que pasa aquí. En esta zona predomina pase, control orientado, recepción. Pase, control orientado, recepción. Si esto se hace correcto, podremos tener la finalización e incluso hasta el último, vamos a ver cómo hasta el último pase, control orientado, pase, recepción, hasta este control que hace el compañero puede tener ventaja o no hacia el rival, ¿no? Es decir, la importancia de todo. Incluso aquí, ¿no? Hasta el control orientado para poder disparar como el balón se le queda atrás, el pase no es correcto y este jugador negro lo mejora con este control orientado para poder golpear, ¿no? Entonces, aquí traemos tres tareas importantísimas de una calidad brutal porque se pueden hacer muchísimas modificaciones y nada, pues esperemos que os sirva. ¡Gracias!